Mi nombre es Ray Pidin, ella andé Dom Chesina, combinación perfecta, que le gusta a toda guiar. Mi nombre es Ray Pidin, ella andé Dom Chesina, combinación perfecta, que le gusta a toda y él por petición de la gente hemos hecho esta pareja. Ahora es nuestro turno para ponerte a danzar, esta canción será de rico a toda tipo a toda guiar, porque tengo el talento ahora te digo mi cosa. Ahora es el gol Pidin con su voz bien rude, y la nena quiere acción pues que me apague la luz. Si estás ciego vas a ver si tú estás como a caminar, no me importa que tengas que hacer, solo te quiero ver mi calce, mi nombre es Ray Pidin, ella andé Dom Chesina, combinación perfecta, que le gusta a toda guiar, mi nombre es Ray Pidin, ella andé Dom Chesina, combinación perfecta, que le gusta a toda y él, los dos estamos aquí para toda y él es a satisfacer. Yo no quiero más T-Bank, ni tampoco quiero un bó, solo llame, música, sonido, completa y ambición. Si te puedo hacer bailar, eso es lo que quisiera saber, con las manos en el aire para poderlo saber. Dibiribiribiribaibo, venga, vamos a ver quién es el mejor, quién es el número uno, quién es el campeón cuando se trata del reggae. Mi nombre es Ray Pidin, ella andé Dom Chesina, combinación perfecta, que le gusta a toda guiar. Mi nombre es Ray Pidin, ella andé Dom Chesina, combinación perfecta, que le gusta a toda guiar. Mi nombre es Héctor Ruiz Dipidin, es mi apodo, no soy como esa gente que por chiste confía, me veo agradable, pero soy peligroso, ayudo al que no sepa, no como otro que se burla. La boda va y viene como si, pero una ola, el talento que tengo lo llevo desde la infancia. Si acaso de mis dudas, pues pregúntale a mi bada, no quiero que me tires con algo que no sirva. Yo siempre tiro cosas que sean que incomparables, chequea lo que digas, que no metas la pata. Así, yo soy el rey, así que listen to me, I say, divi, 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 duanete, que nace en la cola, el nombre es Ray Pidin. I am de Dom Chesina, combinación perfecta, que le gusta a toda guiar. Mi nombre es Ray Pidin, I am de Dom Chesina, combinación perfecta, que le gusta a toda guiar.